Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues vamos a dedicarle este comentario a Cruz Azul que tiene una actuación más de esas que convencen a la opinión pública de que este equipo trae bases sólidas, trae valores futbolísticos y sobre todo mentales. Y esto es lo más importante. Primero, parezco disco rayado, pero lo quiero decir una vez más porque estas cosas de pronto en México como que no se observan, se dejan pasar. Qué gran trabajo está haciendo el preparador físico de Cruz Azul. Y ustedes lo pueden notar en la dinámica. Son jugadores que van y vienen los 90 minutos. Claro, está por supuesto lo que el técnico les exige, el propio compromiso de los jugadores, porque lo que se sabe es que hay un vestidor finalmente muy sano, hay mucha colaboración entre los consagrados y los nuevos. Y entre los que se fueron integrando con el paso del tiempo, hay una sola cosa, cohesión. Me refiero a la llegada de Orbelín, que encaja perfectamente con Elías, pero con el Cata, pero con Pablo Aguilar, que hoy está lesionado, pero con Lichnovski, que es un buen líder, y los chavos que van llegando, Santiago Jiménez, en fin. Parece que este equipo está muy sano en la parte personal y en la parte futbolística. Mis respetos para Robert Dante Siboli. Le costó trabajo, pero este equipo tiene clarísima la puesta en escena y eso no es sencillo. Eso requiere la exigencia, la repetición y días de exhaustivo entrenamiento en la parte física y en la parte táctica. Cruz Azul se reparte muy bien los espacios y cada quien tiene muy clara su tarea, sus ámbitos de libertad y de responsabilidad. Por ejemplo, Escobar, que sabemos que ataca mejor de lo que defiende, la realidad y no lo digo solamente por el gol, va siendo un jugador de esos que va generando confianza en el resto del grupo, en el resto de los compañeros. De pronto era demasiado impulsivo, iba con mucha vemencia y no sentía la marca o dejaba desprotegida su zona. Ahora creo que Escobar lo está haciendo muy bien. Siguen los apoyos para Billy Álvarez. Creo que eso también, habla de lealtad de este grupo que seguramente ajeno a lo que pudiera venir y no tiene ningún riesgo. Si de pronto llega una nueva dirigencia y ellos apoyaron a Billy, pues no les tiene por qué pasar nada. Habla bien el hecho de que conocieron a Billy Álvarez como líder, independientemente de que haya una investigación, un juicio, una orden de aprehensión, que por cierto se sabe poco, pues ellos están con quien los contrató y eso me parece que habla otra vez de un grupo sano, independientemente de lo que venga. Y también quiero hablar de esta parte que tiene que ver con el respeto que va ganando Cruz Azul con respecto a los más importantes rivales. Porque el León es un equipo de mucho respeto, es un equipo que viene caminando en el tiempo con muy buenas inercias que ha implementado Nacho Ambriz. Fue un partido interesante, muy intenso, con otra vez condiciones adversas para los jugadores, el tema de la cancha, el tema de la lluvia. Eso me ha gustado mucho de Cruz Azul. Cero pretextos, se están adaptando, se están matando en el terreno de juego y eso es fundamental para pensar en que la gente se ilusione con la novena. ¿Es muy pronto? Sí, es muy pronto. Este campeonato nos va a arrojar muchas sorpresas y de pronto ya sabemos que en la liguilla son capítulos distintos. Yo no digo que necesariamente, como por ahí se repite, es completamente empezar de cero. No, creo que llegas con muy buenas bases y ya sabemos que esto de que de pronto brinque el 8 para campeón se da muy pocas veces, aunque la gente lo tenga muy presente. En realidad los equipos que llegan mejor posicionados por Problia de Estadística son los que tienen más chance de acceder al título. Así que, pues una actuación más de Cruz Azul con Palomita. La verdad es que tiene cosas que mejorar. Yo diría que es un equipo que tendría que mejorar cuando se ha exigido en recuperación de pelota. A veces creo que desde luego tratan de hacer esta conversión, pero quizá cuando tenga equipos más profundos podría tener algún problema. Además, sacan el resultado sin el Cata Domínguez, que es pues una especie como de ícono, ¿no? Es el jugador que más permanencia tiene en el tiempo surgido de la cantera. Un trabajo que ahora se tiene que recuperar y que es parte de lo que están proponiendo los nuevos dirigentes. Así que, pues nada que reclamar. Al contrario, creo que este Cruz Azul tiene buen control en medio campo, tiene a Romo como el eje de todas las ideas, tiene un ataque muy versátil, que por cierto no lució tanto el cabecita, pero generó espacios. Tiene contundencia y hasta ahora tiene una marca bastante respetable. Tiene un muy buen portero. En fin, no era sencillo vencer a León y Cruz Azul nuevamente tiene pues calificación aprobatoria. Yo le doy un 8, 7.58. Tampoco es que esté haciendo partidos perfectos, ni que nos vayamos con la finta. Y ahora viene pues algo más accesible, que es supuestamente visitar al Querétaro, que pues en realidad se ha visto como una plantilla de mediana calidad. Déjenme sus comentarios, por favor, cambio y fuera. ¿Qué opinan de lo que está haciendo la máquina de Cruz Azul? Que estén muy bien, que tengan un gran domingo. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera camaradas!